Música ¿Qué tan seguido paras tu diario vivir? Para y ve hacia arriba y aprecia el cielo. Date una vuelta de 360 grados. Nota cada detalle de la hermosa creación alrededor tuyo. La roca que tal vez nunca hubieras visto. ¿Qué tipo de impacto dejarás que esta roca tenga en tu vida? Música ¿Puedes sentir la respiración debajo de tus pies? Música ¿Sientes el viento soplar en contra de tus mejillas? Música ¿Está soplando tu pelo hacia tu cara? Toma un respiro profundo. ¿Qué puedes oler? Música 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 Abre tus ojos. Música ¿Qué puedes ver? Música ¿Puedes sentir la sonrisa que se avecina en tu rostro a través de tu cara? ¿Qué te impide sentir alegría? Música Música ¿Estás vivo? Música 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 Música